Estoy acá pensando, porque a veces uno trata de que una realidad se está viviendo a nivel global uno piensa un montón de cosas y automiente en muchas oportunidades porque a veces es como que no te sentís que vos no podés hacer nada porque por más que uno vaya a hacer algún tipo de protesta o te quieras unir para hacer algún tipo de apoyar algún tipo de reclamo, uno se siente impotente uno se siente como que es un títere más en este mundo de teatro donde los hilos los tienen los grandes y los únicos que lo pueden manejar y los únicos que saben qué pasa con todo esto y yo me siento como que me mienten porque vos ya no sabés qué creer, a quién creer y dónde estamos entonces hay una mezcla de todo que se te junta como yo hablo como ciudadana, yo hablo como mujer yo hablo como a veces que hoy no tengo trabajo y tengo que ver qué posibilidades puedo hacer siendo monotributista, siendo una persona mayor y se te complica y te la complican te la complican en un país tan generoso en un mundo donde podríamos estar mucho mejor entonces a veces digo yo hasta dónde hasta dónde están los límites, hasta dónde están los permitidos hasta dónde vamos a llegar qué va a pasar con todo esto cuáles son los intereses que hay detrás de todo esto qué es lo que quieren cuánto es el querer tener poder y más poder y más poder para qué, para qué querés tener tanto poder para qué querés tener dinero en bancos de extranjero para qué querés tener cuatro o cinco autos si uno puede ser tan feliz con un solo auto uno puede ser feliz con una bicicleta uno puede ser feliz teniendo la familia unida, con salud uno puede ser tan feliz teniendo un trabajo honesto entonces a veces yo me siento en medio de todo esto que quieren involucrar y te involucran te meten, te mezclan te mezclan porque el ciudadano no deja de ser solamente una persona donde está ahí es un número donde está ahí entonces si pagamos los impuestos estamos bien si tenemos un recibo de sueldo donde también estamos pagando nuestro futuro el día de mañana para poder jubilarnos estaría bien este es un sistema donde nos enseñaron ¿no es cierto? que tenés que trabajar tenés que pagar para poder tener el día de mañana una buena jubilación tener ese privilegio de que cuando seas mayor y estés en la tercera edad no te falte no tengas preocupación te alcance para los medicamentos te alcance para tener esa vida que vos trabajaste toda tu vida de joven con sacrificio que te negaste un montón de cosas entonces a veces yo me pregunto ¿qué están haciendo? ¿a quién le vamos a creer? basta de tanta propaganda basta de que vos fuiste yo fui el otro fue él tiene la culpa ¿quién dejó? ¿quién no dejó? ¿quién uso? ¿quién hizo? ¿qué? ¿qué? ¿por qué? ¿dónde? ¿para qué? ¿cuándo? se nos está yendo la vida se nos están yendo los días los meses y yo creo y yo creo que somos gente somos argentinos argentinos solidarios que damos mucho tenemos mucho y ¿sabés dónde está nuestro defecto? en creer y seguimos creyendo en una publicidad que te dicen en un comentario que leíste en un artículo que salió en algo que dice un mandatario y no sabés si es verdad o no ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo vamos a seguir con todo esto? entonces te encontrás después con que claro estás en tu casa te agarra ansiedad te agarra desesperación te pones a pensar no querés pensar y te pones a escuchar música pero los días se te pasan los meses se te pasan ya estamos en julio prácticamente ponéle porque ya junio estamos a mitad en julio y estamos como que recién venimos de España con una mano atrás y otra adelante no estamos progresando yo no sé si esto lo hacen los grandes que saben y mueven los hilos para qué y dónde está el interés y cuál es el enriquecimiento que ellos quieren y para qué te va a servir yo por eso siempre me pregunto yo digo si hay un montón de gente que realmente tiene tanto poder y tanto dinero para manejar por qué no hace algo por el pueblo achicar los impuestos ayudar a la gente que no tiene trabajo organizar cosas importantes crea fábricas trabajo para la gente que quiere trabajar y la gente que no tiene trabajar que se vaya al campito a trabajar claro de la huerta pero controlado entonces tenemos que llevar adelante este país y entonces yo me encuentro con la mitad de edad y digo dónde estoy cuál es mi futuro para mí para mis hijos porque lo que vos querés es que tus hijos también estén bien porque si vos estás bien tus hijos están bien si vos sos feliz tus hijos son felices si vos dormís bien tus hijos van a dormir bien entonces a los grandes que vos decís qué buscan qué hacemos qué quieren dónde está no entiendo a veces me da mucha lástima porque hay mucha tristeza en la calle hay mucha mucha tristeza hay mucho hambre mucha pobreza no lo ven en su momento cuando se estaban haciendo las grandes campañas no lo ven ahora no lo están viendo que hay gente que tiene frío que vive sobre las sobre las vías frío donde están en esos barrios desamparados muertos de hambre chicos que no tienen la culpa por venir a este mundo y están sufriendo desnutrición están sufriendo frío están desamparados entonces yo hay tantas cosas que veo y que digo dónde está el interés de todo esto en este país y me da una tristeza enorme me da una tristeza que no encuentro imagínate que yo no encuentro por ahí la razón de todo esto y ellos sí porque cada uno que hace algo seguramente tiene un nuevo objetivo y un plan porque siempre hay un plan detrás de todo esto siempre hay un plan viste como se dice ese refrán hay un plan A y B plan 1 y plan 2 para mí que sí hay un plan pero a mí la tristeza que me invade es esta que me encuentro sola como ciudadana donde no entiendo si te protegen o no te protegen si te están cuidando o te cuidas vos con el barbijo y no hay otra si te cuidas vos con una buena alimentación con una sopa y un guiso para poder estar fuerte o ellos qué hacen porque vos no ves eso lo que sí ves que vienen todos los impuestos mamita todos los impuestos hay que pagarlos porque si vos no pagás el agua el gas y la luz te la cortan entonces dónde está la realidad de todo esto cómo tenemos que hacer para salir adelante cuál es el plan que se necesita para poder colaborar y ayudar con la gente que realmente lo necesita y que no tiene un trabajo hoy no tenemos trabajo y hoy estamos pensando cómo hacer para mañana para sobrevivir para sobrevivir gente y no tienen un plan y estamos con que la vacuna la van a sacar la vacuna la van a comprar y que siguen comprando insumos de China de extranjero de todos lados qué mambo qué mambo estamos tocando qué mambo estamos bailando no sé la verdad que lo único que pido que no nos roben la dignidad la honestidad y las ganas de vivir y la sonrisa para seguir adelante que nuestro corazón esté invadido de alegría y de fe pero que hay un plan hay un plan y eso es lo que a mí me pone tan triste muy triste una reflexión aquí con María y también estoy haciendo unos programas unos videos en el canal de YouTube de María María donde también me ayuda a auto mentirme con algunas cosas que hago que me ayuda a cambiarme a maquillarme para pasar el tiempo y para pensar qué ingresos puedo hacer para sobrevivir en esta Argentina y dónde vamos porque cuando vos cierres y abran los ojos ya estamos en Navidad ya estamos en Diciembre y qué hicimos y dónde vamos a estar y es muy pero muy triste todo esto es muy triste lo que se está pasando y lo que no se dice y lo que no se hace es muy triste entonces dejemos no de estar esto de que si son partidos si sos blanco si sos negro dejemos dejemos de esta de esta tontería y pensemos como ser humanos y pensemos como familia porque si a vos que tenés una familia tipo te gusta que los domingos vengan a tu casa tus hijos tu nuera tus nietos tu mamá tu papá a todos nos gusta lo mismo si a vos te gusta que tu familia esté feliz y que tenga un buen trabajo y que sea digna y honesta a todos nos gusta nos gustan las mismas cosas que te gustan a vos y no es tan difícil no es tan difícil entender eso tratemos de hacer un plan donde esta Argentina estemos todos unidos y estemos bien y felices tiene que haberlo si si no que tenemos que llamar a Robin Hood yo sé alguien pero pero si es muy triste la verdad que es muy triste yo uno se pone a pensar y no sabes para donde disparar esa es la realidad no sabes que hacer y no sabes a quien creer es muy difícil les mando un beso grande buena vida a no decaer y a tener fe y a no creer tanto porque a veces uno por creer tanto por ser tan crédula a veces viste que ese refrán de bueno a buenudo nos toca más de uno te dejo un beso grande buena vida no te dejo un beso grande no te dejo un beso grande